Hoy empezamos el programa con personas extraordinarias, personas que se hacen en querer porque llevan una gran trayectoria profesional y manteniendo esa afición porque está aquí con nosotros el presidente saliente y el presidente entrante de la peña madridista y que a mí me da mucha alegría recibirlo, así que bienvenido a los dos a este estudio de televisión. Y bueno, ya con el expresidente, porque ya si eres presidente con el dolor de tu corazón, me imagino, pero que hemos tenido tan buenos momentos, José María, hemos tenido tanta experiencia bonita aquí en el estudio, hemos hecho entrevistas con el aniversario que nunca se me va a olvidar, bueno, 31 años ya, 31 años, pero ahora ya son 34. Bueno, háblame de las novedades, ¿qué ha pasado ahora que tenemos un nuevo presidente? Ha sido todo muy bonito, la verdad es que la causa de lo mío ha sido por enfermedad, por lo tanto no es porque haya habido un problema, no, no, ha sido por enfermedad y el nuevo presidente, yo creo que bastan las palabras porque lo conocemos tanto en la peña como aquí en San Pedro, para mí es una apuesta buenísima para lo que esta peña que ya hacemos 34 años y que yo espero tanto como yo como los madridistas de aquí, pues sigamos cumpliendo años, ¿no? Y yo creo que con él lo vamos a conseguir. Pues a los honores presentanos ya al presidente, estamos deseando conocerlo. Pues se llama Juan Manuel y ya ha empezado sus funciones, está trabajando ya en ello, puesto que hace una semana tomó el cargo y ya tiene su junta directiva y yo creo que hay que mejor él para hablar de su junta y para hablar de su... Vale, pues vamos a hablar a Juan Manuel González, que enhorabuena por el cargo y bueno, la responsabilidad que tiene ahora encima también, ¿no? Sí, es una responsabilidad grande y más viniendo de la etapa anterior, que yo formaba parte también de la junta directiva, y la verdad que José María ha hecho un trabajo impresionante y entonces el reto es, como mínimo, mantener que todo vaya bien. Obviamente también tenemos nuestra inquietud de la gente que hemos entrado nueva, queremos potenciar un poquito más la peña, las cosas están complicadas por la situación actual de la pandemia, pero bueno, dentro de lo que cabe nosotros queremos hacer cosas y ya tengo mi junta directiva. ¿Qué le compone la junta directiva? Pues somos cinco, estoy yo como presidente y después vemos cuatro personas más, vicepresidente primero, vicepresidente segundo, tesorero y secretario. La mayoría de los que están en mi junta directiva ya forman parte de la junta directiva anterior, José María los conoce perfectamente. O sea, ya la experiencia la tenéis del rodaje. Entonces ya esa cosa la tenemos ganada, porque ya sabemos cómo funciona, todavía José María, José María... Yo espero que no se aleje mucho, porque para mí es un pilar donde me puedo apoyar, porque yo hasta hace unos meses nunca me imaginé que iba a ser presidente de la Peña. Por circunstancias ha surgido y yo voy a intentar que esto funcione y que el que ha puesto toda la confianza en mí no lo decepcione, por supuesto. ¿Qué funciones tiene un presidente tú en la Peña? Porque tú cogeabas la presidencia que hasta ahora pues no lo habías visto desde otro punto. Sí, obviamente, obviamente. Ahora lo verás de otra manera y tendrás otras cosas, otros cargos, ¿no? ¿En qué va a consistir tu trabajo? Son dos maneras diferentes, cuando estás en la Peña como socio o como miembro de la junta directiva, a cuando eres el presidente. Ya simplemente el hecho de ser presidente es una responsabilidad, porque tú eres la imagen, somos todos, al fin y al cabo el socio, cualquier socio, pero al final el reflejo de la Peña es el presidente, ¿no? Tienes que controlar todo, tienes que ver que la gente no se despiste mucho, un trato con el socio, dudas, gestionar un dinero, tema de cuotas. Entonces, si se hace bien no tiene por qué haber problemas, pero es una responsabilidad. Básicamente yo lo definiría como una responsabilidad. ¿Cuántos socios hay ahora? Porque yo creo que hicimos la entrevista, que había 70 y tantos socios, no recuerdo muy bien, no voy a decir cifras porque no la recuerdo, pero hoy por hoy cuántos socios tenéis? Sí, pues estamos por los 70 y tantos. Yo creo que no ha cambiado nada, puede ser que aquel señor, aquel señor que era fundador, que lo entrevistamos también. Pues este señor se tuvo que marchar, se tuvo que marchar a Málaga, entonces pues nada más, pues lo tenemos prácticamente controlado todo y estamos ahí, estamos sobre ese número, que ahora ya cuando empecemos a, empecemos, porque le voy a echar una mano al presidente. Yo no te voy a retirar nunca, vamos a ver. No, no, solamente que ya él lo sabe que voy a estar para bloque y le haga falta para ayudarle, voy a estar para ayudarle y cuando empecemos a hacer de todo este listado para llamar para Madrid, porque hay que mandarlos a Madrid y hay que preparar allí, pues entonces ya se verá todo como queda y los números que quedan, porque también hay los pagos y todo, también hay que regularizar todo esto y ver la gente, pues hay que decir oye, mira que esto no se mantiene, no nos cae de arriba, esto no somos nosotros y entonces ya se verá todo lo que hay. Sí, todavía nos queda, todavía hasta llegar a una actualización donde nos quedan cosas por hacer y gracias, ya te digo, gracias a que él está ahí, pues se irán haciendo las cosas poco a poco. Las circunstancias ahora son las que mandan, por ejemplo, si la peña no la tenemos abierta, incluso te digo más, antes del confinamiento ya nosotros decidimos que la peña se iba a cerrar y pocos días después fue el tema del confinamiento. ¿Porque antes adelantaste? Sí, porque, hombre, si nosotros no somos responsables, no podemos pedir responsabilidad tampoco a los demás, ¿no? Entonces hemos llevado todos estos meses cerrados, cuando se volvió el fútbol, hablamos exclusivamente para los partidos de fútbol, solamente cuando jugaba el Madrid y con todas las medidas que se exigen, el gel, distancia, y entonces la situación ahora mismo es esa, que no podemos abrir todos los días, pero porque nosotros lo hemos decidido por un tema de responsabilidad. Claro, es que si los jugadores también, pues ese contagio y tal, eso afecta también a las peñas, porque además hay muchas peñas, que peñas maderizadas y muchísimas por todos los sitios, ¿no? Entonces eso me imagino que todas estaban pasando la misma situación. Claro, porque date cuenta que tenemos que gestionar un tema cuando no podemos ni abrir, pero porque nosotros lo hemos decidido, pero ahora mismo la situación es la que tenemos, deseando que esto pase lo más rápido posible y volver a una cierta normalidad que hasta hace unos meses nadie diría que iba a pasar todo esto. Bueno, así tienes tiempo de pensar, de reajustar, de coger notas y ver lo que vas a hacer para levantar todo esto. Sí. ¿Los momentos implican las peñas? Porque siempre, claro, vemos las peñas que a partir de cierta edad hay más implicación, ¿no? Pero y los jóvenes, porque yo cuando he ido a besar al fútbol he visto a los padres que se han ido a sus niños y que los niños han tenido mucha afición. ¿Cómo se está viendo desde ese punto de vista? Yo para mí eso sería un reto, ¿no? Porque en nuestra peña, obviamente la experiencia es un grado, pero a mí me gustaría ver gente también más joven. Lo que pasa es que ser socio de una peña no es ir solamente a ver un partido o a hablar con... Ser socio es implicarte con el sitio donde tú estás y eso cuesta, cuesta. Y eso, a mí a nuestra peña, la gente que hay es gente ya de más edad y a mí me gustaría eso, rejuvenecerla, que es buena gente, pero gente implicada. No es simplemente llevar un partido de fútbol y es complicado, es complicado. Claro, que se integre que hagan también cosas, ¿no, José María? Bueno, ¿cómo ha sido tu experiencia? Resúmeme, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Y qué consejo le han dado o le piensan dar si no se lo han dado ya al nuevo presidente? Así los consejos se los he dado. Yo se los he dado y aparte ya ha estado hablando de algunos de los consejos que le he dado, que me parece estupendo que lo ha acogido. Y con respecto, y con lo último, para que no me se vaya de lo que estábamos hablando, de lo de la juventud, es que la juventud, que sería buenísimo, porque sería buenísimo que la juventud se implicara dentro de lo que es la peña. Aparte, tenemos la peña madridista de San Pedro de Alcántara, que los madridistas de San Pedro no sabemos lo que tenemos, porque no sabemos lo que tenemos. En Marbella puede haber dos peñas madridistas, una hecha de hace dos, tres años y tenemos la otra peña que es la ciudadela, que es más antigua, pero pues no tiene la antigüedad que tiene esta peña, ni funciona como, por ejemplo, funciona la peña nuestra, aunque aquí le mando un saludo y un abrazo muy fuerte, porque la relación con la ciudadela es muy grande. Y entonces, la juventud lo que quiere es fiesta, o sea, el mero hecho de decir, vamos a beber y vamos a bailar y tal, cuidado, eso es una sede, eso no es un bar público, no, eso no es un bar, eso no es un bar, es una sede, por lo tanto, vamos a ver nuestros partidos, vamos a ir a Madrid y vamos a ver nuestros partidos, vamos a seguir, ¿por qué? Porque nosotros estamos ligados a un color blanco de nuestro Real Madrid, que es el que apoyamos, y por lo tanto, cuando tengamos una comida, pues vamos a hacer esa comida y vamos a divertirnos en esa comida. Cuando tengamos una fiesta, por ejemplo, si el presidente dice, bueno, pues vamos a celebrar el 34 aniversario, pues vamos a bailar el 34 aniversario, o tómate 5 whisky si quieres, pero vamos a, pronto vamos a apoyar a esa peña. Sería un logro muy grande, sería un logro muy grande, pero no va a ser así. Si no, es el 35 aniversario, ¿eh? Sí, creo. Juan, que vamos a pasar. Creo que es digno de mencionar, ¿no?, que una peña deportiva de un equipo de fútbol cumpla 34 años, yo creo que no mucha gente lo puede decir, entonces es un bien, es un bien de San Pedro, son 34 años, yo tengo 45, entonces son cosas que hay que cuidar, hay que incentivar, que la gente vaya, pero sabiendo a dónde va, que es una sede de un equipo de fútbol. Pues igual que yo, tiene. Bueno, y resumiendo tu implicación como presidente, ¿cómo has sido y qué anécdotas nos puedes contar? Yo soy una anécdota, me tenía que contar alguna anécdota que haya tenido, porque en tantos años alguna habrá curiosa. Bueno, le estaba comentando a él mismo, ¿no?, en la fuente, aparte de una fuente preciosa, yo me dedico a la jardinería, y estaba viendo la fuente abajo, y estaba diciendo, hablando de la fuente que es muy bonita, como está puesta, y a él le estaba comentando cosas, estaba comentando muchas cosas de lo que han pasado, ¿no? Ha sido, parece que fue ayer, parece que fue ayer, ¿no?, no, hace ya 31 años, hace 31 años. Yo entré a la peña, y entré a la peña del primer día trabajando. El señor don Sergio Gallabruns, que fue el señor donde se le hizo la entrevista arriba, que era fundador. Me llega, yo me cojo y me hago socio en la calle Málaga, y me dice, esto es una anécdota también, me dice José María, mira que me he enterado que yo bajo un equipo de fútbol sala. Digo, sí, tú me quieres una mano, es que aquí hace un poco, hace unos meses, pues venían los niños, ahí, oye, me hicimos como un conjunto de niños para jugar fútbol, y a mí me gustaría tener niños a jugar fútbol, y tengo unos pocos, y ahora es que no tengo quien me los lleve y tal. Tú podrías, y yo, bueno, pues venga, vale. Dice, pues mañana a las 4 quedamos en el salto. No, perdón, en el salto en la almedrana, en la almedrana, es que eran dos palos, así, no eran ni porterías, de aquello, de aquello, de aquello, cuando se fuera a oír al ver hoy, y cuando llego allí, me encuentro, digo, esto que es Dios, aquí yo lleno de niños, pero lleno de niños, allí no sabía, uno chico, otro grande, otro, vamos, aquello era todo, digo, no, 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 vamos a ver, de la peña madridista cuánto soy, pues todo, delante de la peña madridista, pero bueno, ¿cómo voy a llevar yo todo esto? Digo, vamos a ver, por los alevines allí, los infantiles allí, los cadetes allí, los juveniles allí. Venga, los infantiles y los alevines aquí conmigo, los cadetes a hacer ejercicios aquí, y los juveniles a darle un par de vueltas a lo que es la manzana de la almedrana, ¿no? Y así estuve. Que lo organizaste, vamos, que en realidad. Sí, sí, pero así estuve un tiempo, y cogí y unos padres, ya un par de padres, se unieron a mí para ayudarme porque les pedí por favor que es que no podía con tantos niños, que después la peña madridista de San Pedro ha sido famosa, famosa por su cantera. Sí, ¿verdad? Sí, sí, yo fui seis años, estuve de coordinador de deportes de la peña y estuve en seis meses que estuve retirado de la cantera, se perdió. La verdad, o sea, se perdió. No sé lo que pasó, no sé lo que pasó, de verdad fue penosa porque eran tantos niños, en total llegamos a tener 175 niños. Y eso pues luego se hubiera apuntado también a la peña, los padres, o sea, que eso va creciendo. Sí, pero es que ellos, es que los padres, esto, la peña era una especie de guardería. O sea, el padre te dejaba el niño, te iba y ahora tú apañotela como podía. Nosotros hemos tenido que coger nuestros coches e ir a Gauzin, alquilar una furgoneta para ir a otro sitio a jugar, hasta que ya el ayuntamiento, pues, empezaron a decirnos, oye, pues mira, te vamos a dejar el campo de estrenamiento, te cual que sí, que gracias también a la campana, a la unión deportiva de la campana, que nos dejó su campo de estrenamiento, no teníamos ni dónde estrenar. Y ellos, ellos, y si me ven, pues muchísimas gracias por todo aquello, que han pasado años, pero no me se olvida, no me se olvida, pues gracias a ellos. Me parece que es satisfactorio, que tú digas yo cosa que ha estado adelante, y ver que lo ha sacado adelante, ¿no? Sí, pero es que yo los veo hoy con los niños, con los niños pasados, y se te detiene, José María, ¿qué tal? Y te dan un abrazo, y mi mujer, que lo ha vivido, porque yo, se puede decir abandonado, he abandonado mi familia, para ir a cuidar la familia de los demás, o sea, está malamente que lo diga, ¿no? Porque es una cosa que no se tiene que decir, pero, como le he dicho antes a Juanma, he callado tantas cosas, durante tanto tiempo, y tantos años, que ya donde vaya, y quien me pregunte, o sea, no me importa decirlo, ¿no? No me importa decirlo, porque la verdad era así, yo tenía mis niños pequeños, y yo venía de trabajar, y me tenía que ir, a cuidar, a otras personas, que no me pesa en absoluto, porque cuando los veo, me reconocen, me dan un abrazo, a mi hijo, José María, ¿qué tal? ¿Por qué? Porque me quieren, porque ellos, estos niños, en vez de estar en la calle, estaban jugando a fútbol, y estaban... Pero en ese momento, no pensarían, ni los padres, ni los niños, este señor tiene una familia, y que está aquí, dedicando unas horas, que a lo mejor, pues podía estar con su familia, ¿no? Con sus hijos, ¿no? No, sí, incluso he ido a las casas, para, porque el padre me ha dicho, mira, que el niño no estudia, y me he ido a la casa, y dice, bueno, pues como no estudia, el sábado no juega, te deja en banquillo, o sea, incluso de Marruecos, me han mandado, zapatos de estos, así de punta, porque yo le escribí, una carta, a uno, a un señor, que tenía el hijo, jugando en él, con la peña madridista, y quería saber, la evolución de su hijo, Y yo le mandé la carta, diciendo como era su hijo, y lo de tal, y me mandó una babucha de estas, de Marruecos, ¿no? O sea, tengo para escribir un libro. ¿Tú ves que esta cosa se llama, que la sangre, ¿verdad? Totalmente. ¿Se lleva la sangre? ¿O no se puede hacer? Nosotros, nosotros hicimos un pequeño acto, bueno, hicimos una primera reunión con los socios, para, bueno, una forma de presentarnos a la Junta Directiva, aunque bueno, ahí nos conocíamos, nos conocemos todos, y en ese acto, le hicimos una entrega, a Oce María, a Oce María decimos entrega de una placa, pero por un reconocimiento, una labor. Claro, que sí, pero la placa está muy bien, que yo también tengo una, de la peña, ¿eh? Sí, es más, el objeto en sí, no es lo importante, es el hecho de reconocer un trabajo, ¿no? Y entonces, a mí, también lo he hecho un par de veces, en la, en la, en la peña, yo, la responsabilidad que yo siento es, y espero llegar, es lo que este hombre ha sentido por la peña, ¿no? Y eso es un, eso es una responsabilidad, porque, como él ha estado contando, le ha quitado tiempo a su familia, y es por una dedicación. Y es que lo transmita, además, porque nosotros, sí, totalmente. Nosotros nos hemos visto implicado la peña, y además, siempre se lo digo, cuando tú necesitas una entrevista, lo que necesitas, la más que tienes que llamarnos, porque como él transmite tanto, para nosotros también nos lo transmite, y el deseo también de integrarnos también, Y es así, también se lo he dicho. Y te decimos igual, es verdad. Yo espero, yo, 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 el 31 aniversario, que lo he comentado antes, fue un, él dijo que había que hacerlo, y la verdad, vosotros estuvisteis también, y salió muy bien. Y son cosas que él, me ha, me ha transmitido, yo llevo relativamente poco tiempo, yo puedo llevar de socio, creo que son cinco, cuatro, cinco años, pero si tú estás al día a día con él, te das cuenta del amor que siente por la peña, y entonces es una responsabilidad, de que eso no se pierda. Qué bonito, qué bonito esto, ¿verdad? Sí, de todas maneras, que me se había olvidado, y es verdad, es cierto, que le doy a todos ellos, las gracias, por el detalle, ¿no? Porque, como bien dije, o dije aquel día, para mí, parece mentira, pero fueron, en 31 años, empiezo un poquillo, a emocionarme, porque, eh, nadie, 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 de los que han estado, allí, de todo el mundo, de los que han estado, me ha dicho, José María, gracias, yo no necesitaba placas, no necesitaba nada, pero que un señor, venga y me diga, José María, estamos agradecidos, por, por la escuela, que nos dejan, por lo bien que has hecho, esto, es mucho, y, y en 31 años, no lo ha hecho nadie, y la peña, ha seguido abierta, no, gracias a vosotros, y ofreceros, que cuando se vuelva, ya a retomar y tal, pues tenemos que ya, hacer otra entrevista, nos queda pendiente, para que ya me digan, sería, sería un placer, sería un placer, sería un placer, y así, esperemos que esto, esto pase pronto, de todas formas, el que lo esté escuchando y tal, y quiera, pertenecer a la peña, que tiene que hacer, bueno, pues eso es, se tiene que hacer, dos fotos, una fotocopia del DNI, y estamos, pidiendo dos cuotas, y ya con eso, se tramita el carnet, y automáticamente, ya es socio de la peña, no es un proceso, no es un proceso muy difícil, simplemente, fotos carnet, fotocopiar DNI, y alguna cuota, y listo, y listo, si, se han ido a también los jóvenes, y de esta feña madridista, de San Pedro Alcántara, es muy importante, lo de San Pedro Alcántara, San Pedro Alcántara, bueno, pues enhorabuena, felicidades, y espero veros pronto por aquí, de acuerdo, porque serán buenas noticias, si volvíos otra vez, prontito, serán muy buenas noticias, así que muchísimas gracias, y de verdad, muchas felicidades, por esa trayectoria profesional, por haberlo hecho tan requete bien, y haber transmitido tanto a los demás, y a la Juan, que pasa ahora el mando, pues te deseamos todo lo mejor, muchas gracias, muchas gracias, gracias a vosotros, y mi, vamos, seguro, 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 que él lo va a hacer, lo va a llevar, a buen puerto, seguro, seguro, el intento está, poca vez me equivoco, y no, no me voy a equivocar, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y nosotras ahora, hacemos una pausa, nos vamos a publicidad, y enseguida volvemos, con más temas de esta línea,